Cada uno de ustedes, en su rol, ¿qué es lo que quiere hacer por el club a partir de lo que vieron que no están de acuerdo con lo que se está haciendo? Bueno, yo creo que no estoy de acuerdo en nada con lo que ha hecho esta gente. Han destruido los ídolos, han cerrado el club, no tenemos actividades sociales, culturales. En la parte deportiva, un desastre, las divisiones inferiores también. Nosotros ambiciamos y queremos otro club. Por eso cuando empezamos con nuestra campaña dijimos, vamos a recuperar la identidad de Genaise. En la palabra identidad de Genaise está todo lo que nosotros pensamos y sentimos. Bueno, yo tengo las cosas muy claras. Quiero que nuestro club pueda competir por todo lo que juega. Pero lo que más me interesa es que la gente vaya contenta cada domingo, cada miércoles a la cancha. Que los padres vayan con sus hijos, que estén contentos y les muestren los jugadores que tenemos dentro de la cancha. Eso es lo que me pasaba a mí. Que sus hijos después vuelvan a su casa e imiten a los jugadores que jugaron el partido el día domingo, el día miércoles. Tenemos que volver a ser un club de fútbol. Y que los hinchas nos sintamos orgullosos. Yo estoy tranquilo con las decisiones que tomo, con lo que hago. Y nada, es algo normal lo que está pasando. Cada uno elige llegar al 8 de diciembre a su manera, con su juego, con su estrategia. Pero creo que el hincha de Boca es muy inteligente y sabe quién dice la verdad y quién no. Es tan fácil como eso. ¿Dementís absolutamente todo lo que dije? No, no tengo nada que desmentir. Yo vivo tranquilo. Yo tengo derecho, me parece, a tomar decisiones. A elegir con quién estoy y con quién no. Y solamente vivo de una manera muy simple. Voy para atrás. Este es el presidente que a mí me votó en contra, que renunció. Que cuando se indica un argentino dijo que mientras él esté en el club yo no volvía nunca más. Y que es muy claro en la vida. Vos podés tener todo lo que quieras, pero todo no se puede comprar. Es tan fácil como eso. Vos no te tenés que enojar si no podés comprar algo. Y después les quiero decir a los que hacen denuncias, al voleo, que vayan a Comodoro Pi a hacer denuncias. No se puede hablar de la gente gratuitamente. Hay que ser serios. Esta elección termina el 8, el 9 tenemos que recomponer el club, pero así es imposible. Hay que ser serios. No se puede ser más o menos serio. Si no sé serio, esto es muy difícil. Así que nosotros estamos muy tranquilos, muy contentos. Estamos bien. Si ellos están nerviosos, tendrán que ir a ver a algún médico. Les recomiendo eso. Fundamentalmente psiquiatra. A mí me da lástima que hayan salido así, que haya salido tan básico, tan ridículo, o intentando llamar a otras personas que ya hace rato que no están en el club, ni siquiera vienen a ocupar su platea o lo que sea, y levantan el dedito. Porque yo creo que la gente se da cuenta, ¿no? Es eso, te parece feo, te da como vergüenza. No hay que dejarlo pasar. Yo creo que la gente va a ser contundente con su decisión. Aunque no nos vote, pero yo creo que van a ser contundentes. Nosotros lo que queremos es llevar soluciones al club, no problemas. Y ellos están complicando la situación porque saben qué es lo que va a pasar. Nosotros queremos cambiar nuestro club. Este club no tiene absolutamente nada que ver con el club que en algún momento fue. Pero bueno, es un sistema, una forma, mienten, dicen cosas que no son. ¿Esperan una campaña sucia? No, nosotros, de parte nuestra no. Nosotros no vamos a adentrar a ninguna provocación. Nosotros vamos a decir verdades, pura y exclusivamente verdades. Otras cosas no. Ellos se encargarán de hacer lo que quieren. Por eso, nosotros vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando y trabajando muy bien. Y bueno, la gente nos está acompañando. ¿Qué sentís cuando te dicen que la gente que va con tu camiseta iba a hacer voto cantado? Vos decís que, ¿cómo creés que van a ser las elecciones? ¿O por lo menos creés que va a haber muchas trabas que van a poner para el 8? Yo lo que creo es que tanto mujer o hombre, y me pasa a mí, le pasa a mi hijo. Cada vez que nos ponemos la camiseta de boca es maravilloso. Nos sentimos orgullosos de andar por la calle caminando con los colores de nuestro club. Entonces vos no me podés pedir que no me los ponga. Eso no se hace. Quiere decir que vos no sos hincha de boca. Si vos me estás pidiendo a mí como hincha que no me ponga la camiseta de mi club, el que yo amo, vos no sos hincha de boca. Vos estás ahí por otra cosa. Por otro beneficio. ¿Cómo vas a decir no, no te podés poner la camiseta de boca para venir a la bombonera? Es joda. Es tan simple como eso. Vos podés irme cualquier cosa. Pero no que no me ponga la camiseta de mi club. Eso jamás. Yo soy bostero. Y si vos sos bostero, eso vos no lo podés pedir nunca. Recién hablaban del fútbol femenino. ¿Cómo ves el fútbol femenino hoy en día? Va creciendo muy rápido. Es maravilloso ver a las chicas cómo juegan, cómo disfrutan. Me sorprende lo bien que juegan. Pero bueno, ojalá que nosotros podamos hacer las cosas bien y que nuestro club pueda crecer en ese sentido. Mucho más y que ayude a nuestra selección también. ¿Cuál es el proyecto que tienen para la bombonera? Bueno, hay que agrandarla, eso no hay dudas. También es cierto que podemos hacer el maracaná y no va a alcanzar, nunca va a alcanzar la cantidad de butacas para toda la cantidad de gente que quiere ir. Más allá que también le tenemos que dar una solución a los socios adherentes, verlos con ellos, ver de qué forma lograr hacer esto y llevarlo a la realidad. Y de qué forma también puede dar prioridad a toda esta gente que quiere ir a la cancha. Porque más allá que siempre se dice que hay como un sorteo, siempre van los mismos. Algo hay que hacer ahí. No tengo duda que la cancha se puede agrandar muchísimo, pero nunca va a alcanzar. Somos muchos los hinchas bocas. Demasiado. Esa es la verdad. Pero sí, si en algún momento existe esa posibilidad, que si nosotros estamos en el club lo vamos a intentar. De ahí no se puede mover. De ahí no nos podemos mover. Es así de fácil. ¿Volvés contra argentinos? ¿A la cancha? Sí. El viernes va a costar dormir un poco. Van a pasar muchas cosas por la cabeza, pero... Este va a ser un momento lindo. Volver a la cancha de Boca, ir con Agustín. Saludar a toda la gente. Caminar por los pasillos. Es decir... Es lindo. Para mí volver a casa es lindo. Y seguramente que para la gente también. ¿Viste el partido de arriba? Sí, miró todos los partidos. ¿Y qué te pareció? Hubo una gran final. Ha hecho un gran partido. Ha jugado un primer tiempo increíble. Este superó claramente a Flamengo. Un gran equipo que tiene jugadores de mucha calidad. Pero bueno, se le escapó en los últimos minutos. Es decir, a finales la gana a los jugadores es diferente. Y bueno... Gabi Boll y Bruno Enrique son de otra categoría. Y les alcanzó para quedarse con la Copa. Jorge, el último mensaje para la gente. ¿Qué es lo que le dice al hincha? A ver, al socio, al hincha de boca, decirle lo que dijimos durante toda la entrevista. Que tienen que ir a votar. Que tenemos la posibilidad de recuperar el club para los socios. Y empezar una etapa totalmente distinta. Un camino distinto. Este no es el camino. Pero bueno, hemos trabajado mucho, muchísimo. Tanto Román como Mario. Bueno, nos han dado la alegría de acompañarnos a nuestra agrupación. Que siempre fuimos opositores a la actual conducción. Y fuimos opositores por mil casos. Acá tenemos un caso. Román terminando su carrera en Argentinos Juniors. No por desmerecer a Argentinos Juniors. Sino que él debiera haber terminado nuestra casa. En el patio trasero, como él dice permanentemente. Así que, nada. Decirle a los socios que queremos que vengan a votar. Que los esperamos. Que el 8 jugamos el destino del club.